Bueno, en estos momentos vamos a conversar con nuestro querido y dilecto amigo, comunicador, dirigente social, nuestro amigo Robert Antonio Guerrero. Buenos días, buenas noches hermano, un placer tenerte en estos programas. Sí, saludo a Orlando, saludo a todo el pueblo altagraciano, a la gente que te ve a través de la Civersa Plataforma. Un honor siempre conversar contigo. Robert, hermano, usted ha sido un crítico de la gestión del doctor Rafael Barón Dulucho Litín. Usted es un conocedor de la ley 176. A su parecer, ¿se está cumpliendo con lo que se prometió a la provincia de la Altagracia, específicamente al municipio Cabecera? Mira, la gestión del alcalde de Higüey ha estado muy distante de lo que él prometió. Realmente, él decía que el ayuntamiento pasado era la administración del secreto. Yo pienso que él ha superado con crece. La gente tiene muy poca información de qué pasa y qué entra, qué entra y qué sale en ese ayuntamiento. Una muestra de eso ha sido que después de muchas críticas, tuvo que admitir que tiene una nómina sumamente abultada. Ahí cobran gente que no son de Higüey. Ahí cobran gente que viven fuera del país. Ahí cobran gente que viven en la capital. Pero además de eso, la nómina se duplicó. O sea, nosotros acusábamos a la gestión de la señora Karina Aristi de tener una nómina alta en 7 millones de pesos. Y estamos que la alcaldía actual paga de empleados entre fijos y contratados cerca de 14 millones de pesos en ocho meses consecutivos. Pero nunca han podido pagar de manera puntual a los empleados, lo que demuestra que hay irregularidades de fondo grave. Dos cosas, Robert. Las personas que no han cobrado puntualmente son las personas que cobran, trabajan en las calles. El de planta que cobra por tarjeta, sí tenemos entendido que cobra a tiempo. Ah, bueno, yo esa información quizás, porque ellos tienen pagos digitales, electrónicos y tienen pagos por cheque. Pero yo conozco personas que duran hasta tres meses para recibir su salario. Y eso nunca lo habíamos visto en los años que tenemos conocimiento de la administración municipal. Y eso demuestra, cuando una empresa no puede pagar sus empleados, es porque tiene problemas económicos internos que uno no entiende cómo se pudieron ocurrir porque estamos ante una gestión que no ha hecho obras y que ha querido decir que no ha recibido los ingresos presupuestarios, pero según las propias informaciones que ellos suministran, el presupuesto se ha cumplido en más de un 90%. Robert, otra cosa, se criticaba la gestión pasada de una gran cantidad de equipos rentados, pero esto también lo han multiplicado, la cantidad de equipos rentados incluso, con nepotismo en cierto caso. Sí, mira, eso ha sido vergonzante. El propio alcalde, cuando era candidato, criticaba el alquiler de equipos. Hoy la alcaldía tiene 17 camiones rentados para la recolección de la basura. Habría que confirmar si esos 17 camiones realmente brindan algún tipo de servicio a la ciudad. Y lo digo porque estudios que se hicieron en su momento, en la gestión pasada, establecían que se podía recoger la basura de la ciudad con 13 camiones. Pero si tú calculas que hay como 3 o 4 propios, más 17 camiones, estaríamos hablando de 21, cuando las estimaciones técnicas del manejo de desechos sólidos de la ciudad establecen que con 13, 12 en la calle y un muerto. El muerto es el que entra cuando hay algún tipo de perfecto. Pero además de eso, los pagos, los precios a los que fueron contratados esos camiones son exorbitantes. Estaríamos hablando que hay camiones que deben estar pagando de manera fija, se le está pagando alrededor de 600 mil pesos mensuales. ¿Qué quiere decir eso? Incluyendo, Robert, perdón, que el ayuntamiento paga el empleado y el combustible. Y el combustible y los repuestos también le dan reparación. Esos camiones tú vas al taller del ayuntamiento y ahí es que le dan el mantenimiento. Gracias, Robert, hermano. Un abrazo a ustedes. Bueno, esperar que este año 2021 pueda caminar, puedan marchar, que las cosas comiencen a fluir. Estamos muy preocupados con el tema del coronavirus COVID-19. Ha muerto mucha persona. Figuras importantes se han enfermado. Por ende, todos de una forma u otra hemos sido tocados de este virus. Yo pienso que todos aspiramos. La aspiración colectiva de este país y del mundo es que podamos avanzar en el combate a este patógeno. Gracias, hermano. Ok.